¿Cuál es la tarifa social que se ha votado en la asamblea de la cooperativa? No resuelve absolutamente nada. En ese marco estamos pidiendo que venga la cooperativa a dar explicaciones. Nosotros esto lo discutimos en el marco del Consejo en Comisión, por eso estamos en el Consejo Liberante y creemos que tiene que venir la cooperativa como se habían comprometido a dar las explicaciones del caso y bueno, se están negando. Tanto Consejo como cooperativa se niegan a hablar con los vecinos, así que acá estamos. Bueno, nosotros habíamos iniciado con una tarifa de 1.500 pesos, fuimos flexibilizando la posición y llegamos a la posibilidad de una tarifa que contemplara un consumo de 150 kW, que a partir de ahí va a quedar más o menos una tarifa de 2.000, 2.100 pesos. Lo cierto es que nos encontramos con una tarifa que va a contemplar hasta 120 kW, o sea, es una burla. Nadie gasta 120 kW, menos cuando vos estás con el clavo de que te van a cortar el gas, etc. Es imposible, es una tarifa que realmente no le resuelve nada a nadie. No tenemos el cálculo con esta propuesta de ellos, pero lo cierto es que nadie gasta 120, todo el mundo gasta mucho más, así que directamente la rechazamos desde ahí. Para nosotros tiene que contemplar entre 150 y 180 kW mínimo, la ideal 200. 200 kW sería lo ideal. Sí, buen día. Estamos totalmente desconformes porque se pasó por alto a los vecinos. Ellos tomaron la decisión, se supone que íbamos a juntarnos todos en una reunión con la cooperativa y consejo y nos dejaron totalmente afuera. Tomaron una decisión de la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque dice que son 120 kW lo que van a cubrir. Y hay vecinos que tienen 350 kW y es imposible pagar la diferencia. Vamos a volvernos a endeudar otra vez porque no tenemos trabajo. Ese es el asunto, no tenemos trabajo, entonces no podemos seguir sosteniendo esto. Nos tienen que ayudar a levantarnos por lo menos, ¿viste? Ahora salió a decir Filipini que a las 8 de la mañana del lunes van a reunirse de nuevo con la cooperativa, pero ahí sí nos van a tener en cuenta nosotros, dice. Pero con la decisión que se tomó ahora entre la cooperativa y el consejo a nosotros no nos tuvieron en cuenta. Y nosotros somos los que estamos en este estado, que no podemos salir y si no nos ayudan no vamos a salir a flote nunca. Claro, nosotros queríamos la respuesta hoy porque se suponía que el martes pasado nos iban a llamar a una reunión, la cual no nos llamaron, no estuvimos presentes y tomaron ellos la decisión por nosotros. Y no es justo porque nosotros somos los que estamos mal. Tienen que tenernos en cuenta, es una falta de respeto total para nosotros los vecinos. No, yo vivo con mi marido y bueno, tengo mi nena así que ahora la tengo en la casa de mi mamá porque estaba en la escuela, ¿viste? Pero sí, nosotros somos tres y tenemos un consumo de 180 watts. ¿Dicen para 120? Claro, el que tiene gas paga 120 watts, le cubre 120 watts. Y el que no tiene gas le cubre 150, pero de boletas de 7.000, 11.000, te cubre 1.500 por cada boleta y ¿cómo haces para poder pagar el resto? ¿Ustedes quieren estar en la próxima negociación con la cooperativa? Claro, que se nos tomen en cuenta y que escuchen que nosotros somos los que tenemos que decidir. Que decidan en base a lo que nosotros decimos igual. Porque si no nos tienen en cuenta no van a saber nunca qué es lo que está pasando en las casas.